ha sido espectacular yo en una reunión con nuestro grupo de apoyo de las living pink dije que estaba en el mejor momento de mi vida y realmente lo estoy porque he sentido un amor tan grande de mi familia de mis amigos y de personas que yo ni conocía y que sabe y ahora sé que rezan por mí entonces ha sido maravilloso y sentir tanto amor ha sido una bendición fue increíble mi esposo ha sido un pilar bastante fuerte salimos de la clínica y me dijo lo vamos a superar me abrazó solo me recuerdo que le dije ok pero en mi mente siempre estaba me voy a morir este nos vamos hasta la casa y ya era contarle a los chicos entonces mi hija fue increíble mi hija fue el apoyo con mi esposo mi hijo pues no estaba en el país en ese momento y increíble ver como la fuerza de ellos me daba fuerza a mí y trataba de no llorar con ellos trataba de no hacerlo y ellos conmigo era como normal o sea una vida normal empezamos a hacer los chequeos y todo me acompañaron a mis quimioterapias a mis chequeos a mis exámenes o sea toda mi familia fue ha sido increíble hasta el día de hoy increíblemente sorprendente para mí el cáncer aunque se oiga absurdo fue de bendición porque me di cuenta realmente quiénes están conmigo me di cuenta realmente quiénes me aman y quiénes no familia que yo creí que realmente era parte de mi vida familia que yo pensé que me amaba se alejó y familia que yo jamás me imaginé que me iban a apoyar estuvieron siempre conmigo y mis amigos también verdad amistades de años que yo creí que iban a hacer una llamada porque a veces no se puede visitar sobre todo después de las quimio pero nunca llegaron esas llamadas sin embargo amistades que recientemente conocí estuvieron presentes pendientes atentos y eso para mí fue de bendición darme pues hoy hoy por hoy me doy cuenta que cuento con un grupo de amigos súper súper especiales que fueron así como sacados con pinza de todos los demás y sé que ellos están y van a estar igual que la familia bien pocos pero realmente es con lo que me quedo definitivamente fue otro de mis grandes regalos encontrar a mi comunidad living pink y al principio me daba un poquito de temor porque no es fácil compartir pero recibí tanto amor de personas que no conocía para nada para nada a través de un grupo de whatsapp pero que estaban pendientes de las fechas tal día le toca a su tratamiento y están pendientes desde un día antes estamos orando por ti estamos pendientes por ti ahora cualquier duda porque surgen millones de dudas los médicos te dan información pero de verdad no hay como quien ha vivido o quien está viviendo el momento para para explicar decir mira así es normal o yo he vivido lo mismo uno cree que todo lo que le está pasando es seré solo yo o a mí o esto es malo y tener alguien con esa empatía con ese amor que te contesta siempre y de verdad se crean lazos lindos o sea mi comunidad living pink dentro del proceso ha sido ha sido lo máximo y para mí ahora un compromiso un compromiso de dar ese amor de dar ese apoyo que yo recibí a las personas que van ingresando a la comunidad